Clarito pasó el cafetero, le dio una pata al micrófono ambiente, la pelota por izquierda Piri Piri Martínez, se ataca recién el peligro, de la punta al medio por derecha Quiero jugar por Ocampo, Tenerla hasta el primero, Ocampo, Ocampo, toca medio, Bergesio, ahora sí, gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Nacional, 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 Bergesio GOOOOOOOL De Nacional, señores, Gonzalo Bergesio, minuto diecinueve del primer tiempo Se le negó hace un ratito, desde el punto penal Gran Juan Villarbertín, por derecha, abriendo el juego para Ocampo, que es la mayor medio, casi que caminando Entra la pelota del pie derecho de Bergesio, el arco de las carones Revancha para el goleador que aparece ahora, sí, anotando Veinte minutos, primer tiempo, uno para Nacional Cero para Villa Española, Gonzalo Bergesio, el autor del gol Golazo de Cololo Y fue más fácil que penal, sí, porque esta vez llegó casi que caminando Frente al arco con un arquero que había ido al primer palo para taparlo a Ocampo Muy buena la jugada de Martínez, muy buena la habilitación para Ocampo Y él toca al medio para que el goleador de Fina Nacional ya se pone a ganar en el parque 1 a 0 Fútbol por Carve Está ganando un acertario Marichan Por izquierda la pelota vino para Candino Ataca el número 38, tocó cortito para Bergesio, veinticuatro minutos Qué buena pelota, metió por derecha para Ocampo Atención, peligro, está el segundo, está el segundo Ocampo la pincha Gol, golazo Gol Nacional, 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 Ocampo Gol De Nacional, golazo, pedazo de gol Brian Ocampo A correr lo puso Bergesio por la punta derecha Estiró larga la pelota porque sabe que en velocidad no es para nadie Le miró la espalda, allá en lateral puente Corrió Ocampo y la pincha Por encima del arquero Silva que la vio volar por encima de su cabeza El segundo para Nacional A los veinticuatro minutos Dos para Nacional Ciro para Villa Espariola Brian Ocampo al autorregol Golazo de Cololo Y perfectamente habilitado, solo por la derecha Bien mirando la jugada Y mejor Bergesio que le hace la jugada para Ocampo Después la defina, como me decía el toque anterior Un toque por encima del arquero Que salía desesperado para evitar el segundo que llegó Nacional Se pone en ventaja Dos a cero Y empieza a liquidar el partido Fútbol por Carve Golazo Ataca Nacional Balón para Bergesio para Mestano Pero va, va, va por el tercero Va, va al medio Dores Andro Fuera de juego No lo griten porque no vale Fuera de juego de Bergesio cuando picó Al medio de Argentino para Argentina Dijo yo Argentino Pero cuando remata Dores Andro Estaba inhabilitado el primero Bergesio que recibió el pase O sea, no vale nada Sigue ganando Nacional dos tantos Cuatro a cero El cuadro se tiró atrás Lo que no se tira es la comida Con Hellmann's convertir lo que sobró en tremendo plato Hellmann's en Uruguay La comida no se tira Seguimos ni que le va lamentando los fallecimientos por el COVID Pero en cuanto a contagios hay una mejora muy importante Pero muy importante Que bueno está sucediendo en nuestro país en referencia A la pandemia que nos aqueja hace un año y medio Ya nos tiene realmente complicaditos Le pega a la pilota Facundo Silva El arquero de Villa Española casi en media hora del segundo tiempo El golero se zambulló Y quedó dolorido Por suerte Hay un saque del Sport Rápido alivio de los dolores musculares y articulares Bueno, están chequeando en el bar Ahora yo me pregunto si validan el gol Lo tengo que gritar como si estuviera en ese momento, ¿no? Sí, acá sí que van a tirar toda la línea posible Es muy fina la posición de Bergesio Bueno, cuando recibió a Bergesio Tocó al medio para D'Alessandro Definió a D'Alessandro E inmediatamente allí levantó la bandera El primer asistente Matías Rodríguez El VAR está chequeando esta incidencia Acá estamos viendo por el monitor que tiene Martín Díaz Estamos esperando a ver si hay una reiteración Pero cuando viene estos chequeos es difícil ver En lo inmediato un replay A diferencia de cuando hay un gol que enseguida viene la repetición Bueno, cuando es chequeo VAR se demora mucho Estamos en 30 minutos Se prepara, me parece, Trasanta Nacional Lo voy a contar en un ratito Mi querido Rodrigo Ruiz El juez está chequeando Allí Antonio García que espera Por el VAR A ver si la tiene que ir a ver o no En un fuera de juego no la tiene que ir a ver Porque está en control de tecnología Tirando la línea punteada amarilla La azul, la roja Viendo que el taco, que el codo, que la oreja, que el jopo Martín Sí, es algo que haya que interpretar si participó en la jugada Como en algunos casos se ha dado El árbitro no tiene que ir a mirar la jugada de la posición adelantada Claro Mora y es muy finita Es finita Dice nuestro comentarista que la vio una vez La vio una vez y le da para hacer esa Bueno, apreciación de que la jugaba muy fina Y allí Antonio García sigue esperando A ver si D'Alessandro puede marcar su primer goce Desde que llegó a Nacional Pero que todavía no ha convertido El juego está parado hace minuto y medio Para ser generoso Y el VAR está tirando líneas Allí en la cabina de video arbitraje Se prepara atrasante para ingresar a Nacional El VAR sigue tirando líneas 31 con 20 Esto va a hacer que el partido tenga una adición considerable Sigue chequeando el VAR Que está comandado esta noche por José Burgos y Jonathan Fuentes Son muchachos en la cabina de video arbitraje Señoras y señores El juego está parado Venda Oscar, por favor Probaste queso rayado artesano Hice exquisito Es el mejor Artesano ¿Es que eso quiso? Conseguirlo en tienda inglesa Macrodisco de botollegante En los principales comercios del país www.artesano.com.uy Tienes poco combustible No te quedes a pie Cargar la nafta con tarjeta Deja, están tres pagos sin recargo Y olvídate Sentite bien uruguayo Tienes tarjeta de En vidrieria VIA Encontrás todos los cristales que necesitas para tu hogar Comercio y obras especiales Montevideo, Punta del Este VIA, los cristales del mundo 24 87 07 07 VIA.com.uy Ahora el diálogo es entre el bigote López y D'Alessandro Hacer un abrazo Están conversando De repente el bigote le está recomendando algún lugar a Montevideo Para que conozca a D'Alessandro, ¿no? Que hace algún tiempo que vive allí Gol, 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 gol Nacional, 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 nacional de Alessandro Gol, 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 gol entre nacional, señores, el cabezón, el argentino, Andrés D'Alessandro La jugaba por izquierda, que río, picó Fue Vergesio, a buscar la pelota La metió al medio, D'Alessandro que marca El primer gol con la camiseta de Nacional A los 29, hay gol De D'Alessandro cuando ya tenemos 33 Gracias salvar, 3 para Nacional 0 para Villa Española Andrés D'Alessandro, el autor de gol Golazo De Cololo Y tarde llegó el grito De Nacional, tarde llegó el festejo De ese primer gol de D'Alessandro Con esta camiseta Tarde, tarde, el VAR Dijo que no había sido posición adelantada Y Nacional marca el tercero La gentileza de D'Alessandro De Vergesio para que D'Alessandro Pueda definir y marcar el gol Para que Nacional empiece a golear El partido en el que hay mucha Diferencia de uno a otro